Raúl Jiménez aparece en ranking de los mejores jugadores de la Premier League 442 ha elaborado un ranking de los 50 mejores jugadores de la Premier League, y en dicho conteo aparece el mexicano Raúl Jiménez. Raúl Jiménez es el goleador del equipo inglés y una de sus principales figuras, ha marcado 12 goles en Premier League y 3 más en la FAQ. Por lo que la revista decidió darle el lugar 21 del ranking que encabeza Virgil van Dijk del Liverpool, aquí los 10 primeros del ranking. 1. Virgil van Dijk, Liverpool, 2. Bernardo Silva, City, 3. Rahim Sterling, City, 4. Ide Nassar, Chelsea, 5. Sadio Mane, Liverpool, 6. Kun Aguero, City, 7. Mohamed Salah, Liverpool, 8. Hurricane, Tottenham, 9. Aymeric Laporte, City, 10. Andrew Robertson, Liverpool. ¡Suscríbete al canal!